Que cosa tan triste que tiene la vida, la plata no alcanza ni para comer Con la situación que estamos viviendo, ya más de un fulano se está enloqueciendo Me fui de otra vez a buscar empleo y me rechazaron porque soy muy feo Ya llevo tres años buscando trabajo, me mandan de arriba, de arriba, pa' abajo Yo estaré dispuesto a cualquier oficio, cuidando pirañas, lavando edificios Mandando sacudos, persiguiendo ratas, o desactivando minas que eran patas Yo pego botones y cambio bombillas, cuido pensionados y hago mascarillas Le pido las cartas de león, tabaco, le tiñe al cabello, le afeito el sobaco Si quiere le sigo, le plato pa'l coche y si no tiene perro le ladro de noche Persigo ladrones y cargo ataúdes, le llevo las olas, le traigo saludes Le busco un perdido, le sigo las poses y si está aburrido le consigo moza La boca al solcillo se aplica inyecciones, le cuido a los niños y pongo condones Si a usted por desgracia le faltan las manos, yo podría servirle como fil hermano Cuando necesite hacer uso del baño, no se preocupe que yo lo acompaño Si llevo el momento de hacerlo y no pudo Pues yo se lo saco y se lo sacudo Soy todo un experto en asuntos de amor, si no se le para yo le hago el favor A maestro pulgas, micos y elefantes, entre los tortugas preparo purgantes Le tengo el remedio para la diarrea, con tal que me paguen, yo hago lo que sea Me le tiro un carro, me le pongo un tren, me lanzo en pelota del Empire States Pasando mi hoja de vida de amor, tan solo me falta ponerme a dar No lo digo porque me regaño Buen mis aplausos mi gente para el estudiante Calen Juantino Del grado 11